Hoy estamos realizando lo que es una expo venta inclusiva para que participen todas las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. De esa manera armar algo armónico y generar también un espacio de trabajo. Muy felices porque el proyecto surge del gobierno municipal y gracias a la ayuda de los concejales estamos exponiendo todo lo que los chicos producen durante estos meses que es pintura, arte decorativo, repostería y cocina básica. Así que principalmente el motivo son los cuadros decorativos africanos y todo lo que es repostería y cocina básica. Hemos invitado a distintas instituciones, colegios, están participando y los chicos muy emocionados porque están vendiendo sus cuadros y todo lo que producen y esa es la idea, incentivarlos, generar conciencia y de que son capaces de generar un espacio de trabajo. Sí, bueno, acompañando acá a los chicos del Centro de Día junto con el concejal Aníbal Mancilla y bueno, destacar los trabajos que han venido realizando, tanto en la pintura de cuadros y como en la parte de repostería. Así que bueno, estos talleres que han venido dictando se ven plasmados ahora en esta exposición que hemos venido a visitar. Nosotros lo tenemos como institución y acá como Poder Ejecutivo tenemos que brindarle un espacio para estos chicos para que se puedan desenvolver en la sociedad y bueno, brindarle herramientas que esto les va a servir en un futuro para que ellos se puedan insertar en el mundo laboral. Acompañando acá a los hacedores de estas obras de arte, de estas cosas tan chicas que hemos estado viendo y probando. Acompañando porque esto también entra dentro del marco de lo que nosotros dijimos que es el acompañamiento a toda la comunidad. Esto forma parte de la comunidad, el quehacer de estos jóvenes. Así que bueno, vinimos a acompañar a los profesores que tan gentilmente nos han invitado y bueno, siendo que ya venimos varias veces acá con la concejal Chauque y bueno, ahora venimos a ver las tareas ya cumplidas.